Si tú tienes un palma que escribe emborrachón Valor Ay no, estoy haciendo la briga ¿De qué vamos a hablar? De un pato Tenemos un pato Tu bebé, ¿estás bien? 1, 2, 3 Si tú tienes Feliz Año Nuevo a todos De A las autoridades El chéricón es altita Y es medio loco Dejen un break Dejen lo que haga una con ustedes Ay, nadie que pague una patrona Y ya, y que pague con eso Tú sabes, llegan a un acuerdo ustedes Ustedes tienen abogado También El ejemplo ya está dado Ahí se tiró Y ustedes andan atrás de Dándole un seguimiento Como que estén eso en banda Lleguen a un acuerdo Al chéricón que pide excusa Y que dejen eso así Ve Porque si no vamos a durar un mes Hablando de lo mismo Porque siempre hay uno Que tiene que ir para la calle O tiene uno Que siempre está en un problema De unos cuartos Dejen eso 1, 2, 3 1, 2, 3 Y ahora le vamos a pregar Para que echarle agua Y pipo así Hay que ganiciarse Porque ustedes ninguno Van a echarle la comida Soy yo que lo voy a echar Vamos a ver Pa' afuera Pa' afuera Pa' afuera Pa' afuera Toda 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 Ahí usted Vamos a hacer entrega Le vamos a hacer entrega Y son presos felices Porque están comiendo No hay una buena más feliz Que un preso comiendo Saguas Están notando Un silencio En este patio Y fue que yo hice una trampa Pa' hoy Tu ves que tu lo daña siempre Yo estoy diciendo Que cae un silencio Rájale un 2 Me daño el video Ya yo voy para allá Si Ajá Mire Venga Nada más tengo que buscar el agua Y dejarlo ahí Dale Dale A todo lo que va Siempre le gusta pelear A la cuenta de tres Quiero que le puse barriar Un, dos, tres Quiero que le puse barriar